hola chicos qué tal cómo están estamos acá en un nuevo vídeo y esta vez vamos a probar nuestra suerte en las nuevas criaturas las nuevas criaturas car vamos a ver muchachos que nos compramos cuánto nos han dejado nos han a poquitos vamos a ver gente vamos a ver qué nos toca gente que nos toca unos cuantos mamán ahora vamos a ver un pan de mis atributos a la primera mañana tenemos gente un reto pandemic vamos a ver qué leches señores si el amor no 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 a ver una gran cobra está dando buenas cosas gente está dando buenas pues buenas cosas a ver vamos a ya bueno te lo devuelvo te lo devuelvo otro pan de mis gente puta que permanente permanente vamos por más suertes gente hoy día nos gastamos toditito este rico cash y lo vamos a sortear gente uy 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 retocando se viene el día de no mañana lunes también puede ser gente ahí está vamos a ver unas cuantas para acá una movida de yo quiero es tan nada pobre gente para reaccionar a ver qué porquería ya ya comenzamos con las porquerías a ver en la chica acá una movida para acá para acá y nada la gente está bien está bien no me quejo no me quejo no me quejo muchachos no me quejo con eso con eso ya es todo el cash si o no gente ya recupere eso lo vale debes de comprarme de ahí al toque gente al toque vamos a ver si raquen me quiere regalar más criaturas permanentes si raquen me quiere o no me quiere vamos vamos a ver vamos ahí soy un chico con mucho uno más dice para llenar ya a dios no sea tan visioso vamos a ver este ojo un pandémico temporal y cuanto está eterno a la 10 está no 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 ahí sí que me fuiste ración te me fuiste Uy uy uy, ala bien casa, ala bien, no te lo puedo creer, ala bien, me tocó la criatura que me faltaba, estoy de leche gente, tenemos rete, uy uy uy, ya para que usar el cash, hay que regalarle gente, tú quieren copa, que es esto, segundo típico, fuera el primero, pero gente que me ha tocado, otra gente, estoy de leche gente, cual es el truco, se los voy a decir ya, que he hecho en el antes, por qué me animé a abrir estas criaturas, si se fijarán, ahorita yo estoy en la hora punta, la hora punta es, es el truco para, para recibir buenas criaturas, esto me lo dijo un amigo, y lo estoy probando gente, o sea, estamos en la hora punta, entonces chocolateamos, gente, vamos a chocolatear gente, vamos, 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 acá va a salir una cría más, espérense, espérense, tengo que esperar al minuto exacto, tomamos, tomamos un minuto, vamos a esperar, la leche de ciberamor, dice, jaja, bueno chicos, y la suerte, gente, ahí está, ya, ya muy bien, dos, se viene algo bueno, y sabe que muchachos, me voy a animar a hacer el bulug, el, el set, así en espar, también, vamos a hacerlos, ciberamor, no te va a salir, puede ser, puede ser que no, pero si no lo intentas, ya me tocó, espérense, un minuto más, un minuto más, aquí es, nada, las tres últimas criaturas, vamos, 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 papá, dame una criatura más, aunque ya me lo diste, es todo con esto, si o no muchachos, vamos, reto pandemic, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, gente, vamos a ver, quiero que compartas, a los chicos que comparten, el video, ven mis videos, van a tener su premio, gente, y la abrimos, la madre, ya, el minuto 50, 50, esperense, espérense, muchachos, ya no me sale, el ciberamor, que, que, que más quieres, si ya te ha salido la cría, ya quiero la otra, ah, no, la otra también me salió, gente, pero se les iba a mostrar como los estoy sacando, y me he gastado casi mucho, vamos a ver, ahí está, ahí está, vamos a ver, todo, nada, y todo, nada, nada, no hicieron, no hicieron nada, bueno, muchachos, como verán, debemos recibir estas cositas, ah, ya dijeron, la gente, que leche, gente, que leche, que leche, muchachos, un pandemic, esto también lo vamos a sortear, gente, ya lo vamos a sortear, sirven, aunque no lo tengo, muchachos, no lo tengo, pero si veramos, vas a gastar 20k, yo gastar, a ver, creo que no lo tengo, a ver, dónde está el maldito libro, libro de criaturas, ya dónde está, uy, ya tengo las dos, papá, oye, ya de esto, oye, tienes, tienes, tengo que poner, tengo, tengo esa criatura, o no la tengo, muchachos, a ver, la tengo, tengo atributos, la tengo acá, ah, chucha, era una criatura que no tengo, gente, pero si veramos, esa, esa criatura está, cuesta muy caro, eso es fácil, muchachos, no, es que no, amor, te cambias de país, ahí está, muchachos, está que, que leche, ni que leche, también tienen que entrar cuando esté 200, 200, si logran entrar, es la, es el bug también, ay, yo he entrado, yo he entrado y lo he probado, vamos a ver si es cierto, dónde están nuestras frías, y todo esto fue un sueño, si era amor, eres un dios, así es, ahora, sigue, pero si era amor, sigue, ya que sí, esperate, como era, ese, este, no, 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 dónde estaba, donde había otra criatura, de 16 mil, escucha, me quieren cobrar caro, cento, me quieren cobrar caro, pero no vamos a permitirlos, bueno, muchachos, El ciberador Tienes cash, vamos a hacerlo Ahora que se viene Que se viene muchachos La rica suerte Compro candado Hacemos stage Que dicen gente, me ganas de hacer stage Otro inventario más Puede ser El ciberamor Te animas Claro papá, me animo Me sale un set al 100 Spark Si o no muchachos O me sale un ticket Aunque A 100 Spark O esta Vamos a ver gente Acá que hoy día estoy de leche Pero tengo que ir a Perú En 290 Vamos 200 Ahí entra, no funcar Dibujo gente Tienes que entrar cuando Estén 200 Vamos a ver Ya no funcar gente Ahí Vamos a ver En 200 gente Ahí Vamos, vamos, vamos Es cuando justo se sale alguien Alguien Ah, el 99 Vamos a ver Vamos a probar Ciberamor 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 Con cual vas a probar Esas porquerías Esas porquerías Acá Vamos a ver Ahorita me pongo a refinar No quiero que sea muy largo este video Y vamos a ver como nos va Nos toca No nos toca Ciberamor Ah, entre más espacio Mejor gente Que me voy a rayar Gente Ahí está Vamos a ver Vamos a ver gente Vamos a ver Vamos por el set Acid Sparks Ahí está muchachos Prepárense Se viene el rico Book Se viene Lo abriría La gente Muchacha ¿Qué hago con esta Triba gente? ¿Alguien la quiere? Si alguien la quiere Me avisa Estoy regalando Un gatito blanquito En adopción Y vamos Tienda Todo o nada Yo soy ese Todo o nada Ciberamor Has tenido suerte Y ahora El 50% De suerte No te va a tocar Vamos a ver Si tienes razón Vamos a ver muchachos Vamos a ver Oh, que dan 44 Me compro esto Piensalo Piensalo Ciberamor Estás de leche Hoy día Hoy día Sale tu Asien Sparks Ya pues Todo o nada Muchachos Aunque Probaría este huevito Hoy día es mi leche Y Ya pues Puedes abrirme RK También ahí Ya El huevo O hace un Sparks Huevo O hace un Sparks Huevo Vamos El huevito Gente Este huevito Hoy día es mi leche Situar Vamos a ver A ver Descuentos Uno Descuentos De muchachos Obtener Vamos a ver Por favor Eh ya Te voy a comprar Yo sé que Con fe Me va a salir 10K 10K Más Voy a recuperar Voy a recuperar Vamos 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 Ahí Gente Vamos Compras Sin miedo Sideramorra ¿A qué le temes? A nadie Le temo Gente Yo compro Por comprar Sé que Me va a salir Yo sé Que me va a salir Igual No tengo Unas Los Dragones Oh Me duele Ya Ahí Vamos Vamos Muchachos Un dragón Vamos Otro dragón Pero permanente Te dijo Es en serio Hoy Ya vamos a esperar La hora La hora Ya Aquí F F Un dragón Permanente Un dragón Solo te pido Uno Aquí Qué mala Qué mal Voy a vender Todos tus dragones Un dragón Aunque estos Los puedo volver Permanente Ah No 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 se puede Volver Permanente Para que Me dañan La misma Gente Algo Algo Es algo Nada Nada Una misión No puedo ser Voy a hacerla Voy a hacerla La madre Algo Permanente Te dijo F F Vamos a probar Con la Cine A que me sale No me salió En esta Me sale La Cine Es para Dejar un par De dragones Adiós 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 Vamos a poner esto acá Esto sirve Que nos sirves Que nos ayudas al pincho No se ve Misión 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 Uyuyuy Con una más moda Difícil Le me dice Ahorita la hago Ahorita la hago Vamos a ver acá Que me puede tocar Se Al Cine Es para De permanente Para Squirman Ninjars Vamos a Vamos a comprarle Todo El segundo Puede ser Para Arche Blacksmith No se si creen Los gente Para Mago El primero Dicen que es Vamos Por el primero Vamos Por el primero Ay Vale Vamos A seguir Probando El lujo Ya no Queda nada Vamos 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 A ver Ahí Vamos A ver Si era Morano Nada Me va a tocar Ruch Oh Me tocó La Asmi Spark Para Bladesmith Hola Agradecido Bladesmith Dice Dualis ¿Dónde Dice Braz Ah Brazos Impresión Me Quedan Dos Ya Nada Gente Ya 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 Me Arriesgo Mejor Me Compro Para Recuperar El Cash Este De 400 O No 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 Vamos A Recuperar El Cash Creo Que Es Este También Este Da Buenas Cosas También Este Cuando Tengo Cash Gente No Se En Que Usar Una Hora Gente Tres Hora Gracias Stays También Así El Amor En Que Puedo Gastar Mi Cash Vamos A ver Vamos A ver A ver Ahí Vamos 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 Este Criatura Está Bien Está Mal Está Muy Mal Está Mal Qué Asco Fue Un Turquín Todo Temporal Está Bueno Gente De Que Me Que Que Joss Si A Chispas Casi Lo Vengo Me Toca Una Amelia Muchachos Puede Ser Una Fallen Amelia Una Fallen No 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 Una Fallen Una Fallen Gente Vamos A Seguir Comprando Esto Golpe Nos Toca Algo Un Quill Otro Quill Ese No Quiso Abrir Ya Gente F F F Todo O Nada Todo Nada Gente Todo O Nada Dijimos En Los Huevos Y Los Huevos Nos Va Dar Algo Nos Va Dar No Se Así Que Ahí Esta No Alcacha Para Nada Huevo Te Ni Modo Muchachos Ni Modo A Vez Se Gana A Vez Se Pierde He Intentado Más Creo En Las Criaturas No Me De Salir Más Más Criaturas Pero Para Que Muchachos Ya Las Tengo Todas Vamos A Regalar Estos Este 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 Y Bueno Chicos Eso Fue El Vídeo Del Día De Hoy Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Aprovechen Ese Bus Compren Sus Criaturas Está Saliendo Gente Esperen Cada Minuto Está Barato Y Si Está Saliendo Gente Está Saliendo Estas Tres Criaturas Nos Vemos En Un Nuevo Vídeo Mañana Tenemos Directo En La Tarde Lunes También Otro Directo Y Chao Conmigo Todo por Hoy Chao